Dame tu amor y tu corazón, quiera un poquito porque en la vida tú serás mía nada más De corazón a corazón Alejandro y su grupo, Aventura Dame tu amor y tu corazón, quiera un poquito porque en la vida tú serás mía nada más Dame tu amor y tu corazón, quiera un poquito porque en la vida tú serás mía nada más Siento un amor profundo, tan profundo como el mar, porque yo estoy seguro que te amo a ti de verdad El amor, el amor, el amor nació entre los dos El amor, el amor, belló a veces El amor, el amor, será para los dos El amor Y para mis amores, Aristida y Nailén Dame tu amor y tu corazón, quiera un poquito porque en la vida tú serás mía nada más Dame tu amor y tu corazón, quiera un poquito porque en la vida tú serás mía nada más Siento un amor, siento un amor profundo, tan profundo como el mar, porque yo estoy seguro que te amo a ti de verdad El amor, el amor, el amor nació entre los dos El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, será para los dos El amor El amor, el amor, nació entre los dos El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, belló a veces El amor, el amor, el amor, será para los dos El amor El amor, el amor, el amor, el amor, será para los dos